A partir de comentarios e informaciones lejanas a la verdad entre la población local por un supuesto proceso de nuevas estratificaciones, el director de Planeación Municipal aclaró. Ha habido unos comentarios sobre el proceso de estratificación en la ciudad, que se está haciendo una reestratificación para cobrarle mal a la gente, eso es completamente falso. En este momento se está haciendo una revisión del proceso de estratificación en la ciudad, proceso que empezó el 11 de abril del año 2014, ya vamos a completar un año, orientados bajo las premisas metodológicas del DANE y del Instituto Agustín Kodasi, se toma dentro de las bases el registro 1 y 2 del IGAC, que es dentro de la metodología propuesta por el DANE. En la actualidad en la ciudad de Armenia se realiza un proceso de acuerdo a los lineamientos que exige el DANE, es decir que esta revisión es en todo el territorio nacional. Se está haciendo en varias fases, en este momento se encuentran en la fase 0, que es la fase en la que hasta ahora se está haciendo el proceso de revisión de la cartografía del IGAC, frente a la cartografía y obviamente a los pagos que se realizan por parte de los usuarios a las empresas públicas de servicios. También se está mirando todo lo que tiene que ver con la homogeneidad en los procesos zonales y la parte que tiene que ver con los usos del suelo y las actividades económicas. Por ahora es identificar los siguientes casos. Casos puntuales que se presentan por disparidad, por ejemplo, en una vivienda que recibe los recibos de servicios, alguno de sus recibos es con un estrato distinto o donde, por ejemplo, la casa del vecino tiene un estrato distinto. Es un proceso que se está haciendo de revisión, pero creemos que es un proceso dispendioso que todavía se está realizando y que esperamos no se desinforme a la ciudad con motivaciones electorales ni nada, sino que se lleve a la fuente y obviamente se dé la información que es. La fase cero inició el año pasado, en el mes de abril. La idea es aclarar las inconsistencias en algunas viviendas del municipio de Armenia.